¿Qué es el Instituto de Olimpiada 2013? ¿Qué es el Instituto de Olimpiada 2013? También está jugando muy bien, quedó dentro de las 8. Está una niña que se llama Daniela de León, ella quedó en cuarto, también se esperan muchas cosas de ella junto con Jimena Vite, que ella no está participando ahorita todavía, pero por equipos nos pueden dar unas buenas medallas. En sub-17 tenemos tanto a Ribanali Zarate como a Paulina de la Torre, que nos pueden traer dos oros también. O sea, te digo, ahorita no se está viendo los resultados, nada más están agarrando ranqueo, pero ya el próximo año, como suben varios de categoría, ya ellos empiezan a pegarle fuerte. Está por ahí Efraín Salazar, está Pedro Ortega. El equipo está completo, yo creo que la gente que está trabajando muy bien, tanto de Loma Racket como del Deportivo 2000, donde estoy yo, y de La Loma, somos los que estamos participando. Te digo, estamos llevando 24, 25 jugadores a ese nacional. ¿Tienes tus 24, 25 en la base de cara a la siguiente Olimpiada? Sí, exacto, ya estamos trabajando, yo por ahí tuve una plática con la gente de Limpode, les expuse eso y el trabajo que están haciendo los entrenadores, los demás entrenadores, y en lo personal estamos ahí al pendiente, pero te digo, el apoyo que nos están dando ahorita es importante para que los chavitos, pues imagínate, ahorita esas tajalapas son casi nueve horas. ¡Gracias!